Y un anciano de 76 años murió esta madrugada en el hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís luego de ser agredido a palos la noche del viernes en el distrito municipal El Aguacate en Arenoso. Se trata de Miguelito Paredes quien expiró al presentar trauma cráneo encefálico severo, hemorragia y trauma facial según el diagnóstico médico. El informe policial establece que la golpiza se la propinó el nombrado Luis Manuel Acosta Vega alias Luis Lalei de 33 años quien se encuentra detenido y niega responsabilidad en el hecho. Un grupo de tigres en un talley y comenzan a ponerle nombre a Edifunto. Cuando comenzan a ponerle nombre a Edifunto parece que le dijeron una cosa mala a Edifunto. Edifunto se devolvió para que ellos dejaran los chismes. Entonces el talley Luis Lalei cogió un palo y le entró a Palo de Edifunto y lo dejó tirado en la carretera y lo mataron. Estaban en puerta a relajar y tenía un cuchillo en la mano y estábamos relajando y se cayó con un barco que le ponen abajo a los motores. De tapar el motor y estábamos en relajando, todo el tiempo estaba muy puesto a jugar. ¿Y los palos entonces? No, ahí se cayó y la familia puso como que fue un palo que yo le di, yo no le di palo. Los familiares de Paredes exigen que caiga todo el peso de la ley contra el responsable de la muerte, mientras que Acosta Vega será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.